Cada perro es único, seguro que ya te habrás dado cuenta de eso. En este vídeo lo que te queremos explicar son los diferentes tipos de pelaje que tienen y cómo cuidarlo según sus características. En primer lugar te vamos a explicar el tipo de pelaje duro. ¿Qué es el tipo de pelaje duro? Pues es aquel pelito que llega a sobrepasar los 10 centímetros y se caracteriza por tener un grosor bastante importante. Si no te sabes algún tipo de raza que tiene el pelaje duro, lo podemos identificar por aquellos perros que tienen unas cejas prominentes, bastante grandes y también una barba, una barba que les cubre la cara, la cara entera. Tienes que saber que este tipo de pelos es muy importante que no los cortemos. Es una capa de protección que debemos de procurar que esté intacta y solo lo que haremos es cuidarla, pero nunca, nunca, nunca la afeitaremos o la retiraremos. Ahora te vamos a explicar qué cuidados necesita el pelo duro. Estas características que te decíamos del bigote, las cejitas y el pelo más intenso. Pues bien, lo primero que debemos de tener en cuenta es que tenemos que hacer un cepillado diario. Vamos a utilizar cepillos ordinarios como los que os hemos enseñado en muchos de los vídeos, pero también vamos a utilizar cepillos que arrastren el pelo muerto, como podrían ser este de aquí, que también os hemos enseñado en algún vídeo y que lo que hacemos es retirar todo el exceso de pelo muerto. ¿Por qué utilizamos este tipo de cepillos? Pues bien, los perros con el pelo duro tienen dos capas de pelo. El pelo más durito y el más muerto que está por encima y luego tienen un pelo más brillante y más sedoso que es en la parte de abajo. Por eso hacemos el cepillado diario. Lo que hacemos es retirarle el exceso de arriba para procurar que el que está abajo vuelva a aparecer. Y luego, por otro lado, lo que tenemos que tener muy en cuenta, aparte del cepillado, es que tenemos que utilizar utensilios y champús y acondicionadores. Y es que lo utilizamos aptos para ellos, aptos para los perros y que respeten su pH natural, como los que tenemos, por ejemplo, aquí mismo. Este es un cuidado semanal que vamos haciendo, el del cepillado siempre es diario y el del lavado, de la ducha, podríamos hacerlo alrededor del mes de entre las 4 y las 6 semanas aproximadamente. Ahora vamos con el tipo de pelaje largo. La realidad es que las características son exactamente iguales que las del pelo duro. Simplemente la única diferencia que hay es precisamente que no es tan duro como el anterior. Pero de la misma forma tiene dos capas, una que está por debajo y una que está por encima. Y la capa superior es la que debemos retirar con el cepillado diario. ¿Qué tipo de perros tienen el pelo largo? Pues podría ser, por ejemplo, un husky o un border collie. Los que tenéis este tipo de perros, como por ejemplo el husky, sabréis que hacen la muda, es muy abundante y en esas épocas de muda os dejan la casa llenísima de pelos. Si hacéis esta actividad de cepillarle todos los días y lo tenéis como rutina, veréis que cuando llegue la época de muda no soltará tanto pelo y será muchísimo mejor. Entonces, a partir de aquí, ¿qué cuidados necesita? Pues otra vez lo mismo, todos los utensilios que tenemos aquí encima de la mesa, tanto los cepillos normales como los cepillos para retirarle el exceso de pelo muerto, pero sobre todo también hay que tener en cuenta que tanto para este pelo como para el pelo duro podemos utilizar tijeras para recortarles el pelo e incluso maquinillas. Siempre las maquinillas o si queréis rasurar alguna parte del perro, siempre tiene que ser según la recomendación de vuestro veterinario, porque tenéis que recordar que el pelo está para proteger al perro. ¿Cuándo le podemos cortar, por ejemplo, un border collie, tiene el pelo muy largo en las patitas, a veces se le mete entre los dedos, entre los deditos se les quedan fibras largas de pelo entre medio que al final les pueden llegar a molestar? Pues estas se las podemos retirar con las tijeritas, por ejemplo, con unas tijeras de este tipo, unas tijeras planas adaptadas siempre para el perro, igual que la maquinilla eléctrica siempre tiene que ser adaptada para los perros, porque si no les podría hacer daño, retiramos ese exceso. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, si nos da miedo utilizar la tijera? Pues con la maquinilla eléctrica lo que podríamos hacer es detrás del brazo, esos pelos largos que tiene, se los podríamos recortar, toda aquella parte que le pueda molestar. Las tijeras son muy útiles para cuando se nos hacen nudos, que el perro juega mucho, que tiene el pelo largo, que se le hacen nudos, que se le incrusta algún tipo de suciedad que no podemos sacar bañándolos, ¿no? Pues aquí es cuando vamos a hacer uso de las tijeras y se lo vamos a cortar con cuidado para que no le duela, sobre todo, y para mantener el estado del pelo. Después tenemos el tipo de pelo rizado, como podría ser el de un caniche, por ejemplo. Este tipo de pelo es muy especial porque, además de ser muy espeso, es un pelo que está en continuo crecimiento. Entonces tenemos que hacerle un cuidado diario al igual que otros. Es muy importante que este cuidado, en este caso, lo haga un profesional porque tiene que conocer el tipo de pelo de nuestro perro. Sin embargo, en este, como decíamos con los otros, sí que es verdad que podemos utilizar también las tijeritas. Nosotros no recomendamos el uso aquí de maquinilla eléctrica, siempre con tijeras y, como te decimos, mejor con un experto que conozca el pelo de nuestro perro, pero sí que es importante como detalle que sepáis que, como tiene el pelo muy espesito, podemos utilizar acondicionadores en este caso porque así nos facilitará mucho el desenredo y el peinado diario de estos perros. Y, por último, tenemos el tipo de pelaje corto que podríamos identificar, por ejemplo, a la raza Boxer. Este tipo de pelaje no necesita tantos cuidados como los anteriores, puesto que va, primero, a ras del pelo, por lo tanto, no tenemos que cortar o no le tenemos que pasar la maquinilla. Y, además, es un elemento muy importante de protección. Aquí, si le cortáramos, pues le estaríamos exponiendo directamente, por ejemplo, al sol y sería muy perjudicial para ellos, así que está prohibidísimo utilizar eso, las tijeras, la maquinilla o cortarle de algún tipo de manera el pelaje. Por otro lado, también debéis saber de que los baños deben ser mucho menos frecuentes que con los otros perros. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Pues porque tiene una capa de protección, una grasita, que cuando lo bañamos lo que hacemos es eliminarla. Con los otros perros también pasa lo mismo. La diferencia está en que ellos tienen el pelaje largo para protegerse y, sin embargo, los de pelo corto no tienen tanta esta protección porque tienen la capa de pelo muy fina. Por eso tenemos que bañarlos, pues quizás, a partir del mes y medio, los dos meses y siempre que sea necesario. Si no lo es, no hace falta que los bañéis. Y luego, por otro lado, ¿el cepillado es necesario hacerlo diariamente? No, en este tipo de pelo no. Además, veréis que se cae en mucha menos abundancia. Lo que debemos hacer, quizás como rutina, es hacerlo una vez a la semana y con eso será más que suficiente. El primero de todos es que tienes que cepillar a tu perro antes de bañarlo, si es que lo vas a bañar, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo haces durante el baño, mientras tiene el pelo monjado, tienes que saber que es más propenso a enredarse y le podríamos hacer daño. Así que esta práctica no la debemos usar. Siempre lo cepillamos antes de bañarlo y luego procedemos ya al baño. Y también es muy importante, el segundo paso, es que cuando lo metamos, si lo bañamos en una bañera, en una ducha, en el interior de casa, que pongamos una alfombrilla para que no se resbale y para que se adhiera bien. Porque si no está acostumbrado al baño, es muy normal que se mueva y que se pueda resbalar y hacer daño, ¿vale? Así que es importante poner algo en sus pies para que se pueda agarrar bien y no se caiga. El siguiente paso es que tienes que utilizar un champú apto para ellos. ¿Por qué? Porque este es respetuoso con su pH natural. Bajo ningún concepto utilices uno para personas, o sea, el que tú tienes, por ejemplo, en casa, o incluso uno para bebés porque te han dicho que es mucho más sensible. No, no, no. Siempre tiene que ser uno apto para perros. Y el otro consejo que te vamos a dar sobre el pelaje es que la maquinilla que utilices para cortarle el pelo, en caso de que utilices una maquinilla, siempre tiene que ser también apta para perros. ¿Por qué? Porque los perros necesitan una longitud mayor de la maquinilla. ¿Qué pasa si utilizamos una maquinilla nuestra eléctrica? Que lo que haremos es coger más pelo del que toca y se enredará y le haremos daño. Así que tiene que ser una maquinilla apta para ellos, apta para la longitud de su cabello y con un motor potente para que no se atasque y le podamos rasurar bien. El siguiente consejo que te damos es que tienes que tener cuidado con las zonas sensibles. ¿Cuáles son las zonas sensibles? Pues son las que tienen menos cantidad de pelo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como las axilas, como las ingles, como la zona donde están sus genitales, como por ejemplo el interior de las orejas. Tienes que recordar que, por ejemplo, cuando los bañamos tenemos que protegerles bien las orejas y no puede pasar ni un ápice de agua. Eso es muy importante. Antes de empezar te voy a decir cómo debemos no tener cuidado simplemente que si utilizamos, por ejemplo, un guante de este tipo para bañarlos, que sería lo adecuado, que no rasquéis con mucha fuerza porque podríamos hacerle daño en su piel. Simplemente que vayáis con cuidado, con cariño y con mucho mimo, como si fuera un bebé, por ejemplo, y así no le haremos daño. No te olvides también de que una vez haya salido del baño y lo haya secado bien, tienes que limpiarle el interior de las orejas. Eso lo vas a hacer con un producto específico para ello, con un algodón. Vas a poner el producto y le vas a limpiar tú mismo por la parte exterior. Nunca interior, es siempre exterior para poderle eliminar los restos de residuos que tengan, que se ven claramente porque estarán de un color marrón o negracio. Vamos a por el cuniconsejo. El primero es que tengas en cuenta que el cepillado, la ducha y los procesos que sigas después para su cuidado tienen que ser algo placentero, tiene que ser algo que disfrutéis vosotros y que al final os permita pasar un rato juntos, bueno, ¿vale? Así que si ves por algún momento que se estresa, que no le gusta, inténtale acostumbrar poco a poco, pero si estás sufriendo o padeciendo mucho, no sigas con esta práctica y que se lo hacen pasar mal. Y lo segundo es que si le ves a tu perro el pelo apagado, tristón o que se le cae mucho, que ves que algo no funciona, ¿no? Y que tú estás haciendo bien las pautas de cepillado y cuidado del pelaje, igual es porque no le estás dando la alimentación necesaria o tiene algún tipo de carencia alimenticia que tú desconoces. Nosotros en este caso te recomendamos que utilices piensos que tengan salmón, ¿por qué? Porque el salmón tiene omega 3 y omega 6 y es beneficioso tanto para el pelaje como la piel. Entonces seguramente cuando le hagas el cambio verás un cambio muy importante en su pelaje.